Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Y pues aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos Ya amigos, ya me arreglé, o sea la verdad, este... bueno, ahora no termino, pero la verdad En la mañana les iba a grabar un pedacito recién que me levanté, pero me veía muy mal amigos, así que dije no Y pues, así se ve mi cuerpo Ya me va un poquito más rellena Y les voy a mostrar aquí pues maquillándome un poquito, ¿no? A ver si me pueden ver, oigan Ahí está, me estoy arreglando porque pues sí, hay que maquillarnos Hay que hacer la maquillación, amigos No sé si me escuchan bien en el video, pero... Pues espero que sí, ¿verdad? Oigan, no manches, se ve todo lo de atrás Amigos, o sea, me tengo que decirles que hoy quiero ir al centro a comprar unas cosillas que no alcancé a comprar ayer Este, porque... pues entre eso está mi maquillaje Quiero comprar polvo y... ¿Cómo se llama? Pues corrector Y pues como saben, estos videos no los voy a poder editar, ya les había explicado en otro video Pues así lo que salga, como salga Este polvo trae así como un compartimento para la esponja y está súper, súper guay Súper padre Les voy a decir algo, este... no lo deben hacer, pero bueno Yo la verdad como soy floja, no me desmaquillé ayer Entonces... Voy a maquillarme un poquito por encima, nada más para recalcar lo del final, la esquinita Y ya Y pues luego que ya me la maquillé, ¿verdad? O sea, sí me la maquillé ahorita Pero sí amigos, esperen, vamos a maquillarnos Por cierto, siempre procuro ponerme mi liguita en mi muñeca Para cuando se me seque el cabello, pues agarrármelo rápido y así Y pues ahorita me puse una pinzita, no sé si la logran ver Es esta Y nada más para juntarme el cabello así Y pues, ya Ay, me da requete chula Chulada de vieja Es cierto Ahorita voy a usar lo que es el delineador No se ve muy bien, ¿verdad? Voy a usar lo que es el delineador negro para mi rim... No, mi delineado, literal Y mi rimel para mis pestañas Hola amigos, ya estoy comiendo este... Ahorita les muestro rapidito Lo bueno es que encontré una aplicación donde sí puedes juntar todo súper rapidísimo Los videos y todo Y pues ya La verdad es que estoy comiendo mucho Espero no engordar mucho porque pues sí Mi lonja habla Ya habla mi lonja la verdad O sea, en esto Pero lo vale amigos, lo vale Ay, déjenles muestro que estoy comiendo Y al ratito platicamos más Bueno, pues compramos pizza Y pues hicimos una sopita Caldosita Mi papá hizo la sopita con salsa de tomate Y quesito Y pues aquí hicimos un tank Ya sé, pero pues No había fruta Entonces hicimos un tankcito de piña con coco Y pues ya listo Así que por mientras Ahorita yo voy a acabar de comer Porque no he acabado Y al ratito platico con ustedes mejor, ¿va? Bye Bueno amigos Tengo que decirles que están a mi sala en las calles Yo con mi hermana Y Pues ella está loca, ya saben Sí, ya No amigos, sí estamos a las calles Porque yo me veo rara yo Porque eres tú Así que es el cubrebocas, ¿verdad? Y Si hay un poco de policías en las calles Nosotros pensamos que pues no O sea Tengo que decirles Según Va a haber un toque de queda En las calles A partir de las 6 de la tarde Y ya son las 5 pasadas Así que Digo, no sé si querramos averiguar Qué va a pasar a las 6 de la tarde O sea, nos estamos apurando Para alcanzar ya a nuestra casa a las 6 Así que Bye Funky Funky Amigos, acabo de ver un pepino súper pequeño Ay ¿Dónde está? No, entonces ¿Dónde está? Esperen Vean qué Chirris está esta cosa O sea, qué chiquito No manchen Este como para llamar por teléfono Bueno 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 Oh, sí Soy Barbie Guía Ay, no es cierto Y ahí está Súper jumbo Y súper pequeño Es el tamaño de mi mano casi 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 Ahora me voy a desmaquillar, amigos Ahora me voy a poner una mascarilla Amigos Voy a lavar la carita Amigos,ro Casi Sí ¿Qué papá si te puedo venir? ¿Qué? ¿Qué?